La Municipalidad de Asunción presentó su portal GSACA, donde están publicados todos los datos de los funcionarios municipales, pero el objetivo principal es ir tras los planilleros, donde estiman se podría ahorrar hasta un millón de dólares. Con este cruce de recursos humanos de todos los servicios públicos del país, vamos a tener por ahí indicios de personas que están teniendo dos o tres remuneraciones, lo cual es ilegal, ya que la única posibilidad que tenemos los funcionarios públicos es la docencia como trabajo supletorio. El resto no se puede, vale decir, yo inclusive tuve que renunciar a todos mis trabajos privados para poder ser intendente municipal. En cuanto a los llamados planilleros, ustedes vieron que poníamos al final la eliminación definitiva de planilleros, es el trabajo que tenemos que hacer todo este mes de enero, no olvidemos que nosotros asumimos efectivamente el lunes 21 de diciembre, después de jurar el sábado 19, el trabajo de discriminar quienes cobran y no vienen a trabajar, le encomendamos a los directores de cada sección para que controlen cada uno de ellos su tropa. Vamos a mejorar el sistema de control, ya sea a través de una verificación de las famosas tarjetas de asistencia y más adelante como se comenzó a hacer ahora, después de casi dos años y medio de gestión del gobierno central, con marcadores biométricos. Es una cifra fuerte, pero si se identificaran alrededor de mil planilleros, eso significaría un millón de dólares menos de gasto de la comuna. Indican que aún con los controles será difícil evitar las trampas. A uno me dicen, cuidado que también está el que marca con su dedo, se va y vuelve más tarde y vuelve a marcar. Otros me dicen, usan los cinco dedos para cinco personas diferentes. Somos ingeniosos los paraguayos, somos muy creativos. Entonces tampoco hay una seguridad de que cualquier método o herramienta tecnológica garantice. Pero sí vamos a ser muy insistentes en el control, la fiscalización y la comprobación de la persona está o no trabajando.